Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es viernes 18 de noviembre y comenzamos este informativo con una noticia de última hora. El exalcalde Francisco Rodríguez se postulará a las próximas elecciones municipales por el Partido Socialista. Cambiamos ahora de asunto porque en la última década han aumentado los delitos de violencia sexual en la provincia un 74%, un dato que conocemos en medio de la polémica por la ley Solo Si Es Si. Y además el campus de Urense acogía hoy un debate sobre el AVE, cómo repercute a las ciudades a las que llega tanto las dificultades como los retos a superar. Comenzamos. El exalcalde de Urense, Francisco Rodríguez, se postula como candidato para las próximas elecciones municipales por el Partido Socialista. El PSDG a PSOE suspende las primarias en Urense con el apoyo de Ferraz para nombrar candidato al exalcalde Francisco Rodríguez. Según el PSOE, los datos demoscópicos indican que es el candidato socialista más valorado por los urensanos y el único con posibilidades reales de competir por la alcaldía. La dirección del PSDG escucha así a muchos agentes sociales y económicos de la ciudad que le pedían que convencieran a Rodríguez para postularse como candidato. Añadieron también que supone restablecer heridas y devolverle a Paco Rodríguez una posición desde la dignidad, la honradez y la recuperación del orgullo de un gran alcalde que sufrió una persecución injusta y que privó a Urense de la mejor etapa de los últimos 20 años. Los delitos sexuales crecieron un 74% en una década en Urense. La Fiscalía detectó en 2021 un importante ascenso de este tipo de criminalidad, sobre todo abusos a menores de 16 años. La ley del solo sí es sí que entró en vigor el 7 de octubre regula un tipo de delitos que no dejan de crecer en los últimos 10 años en Galicia un 74%. Hay más denuncias y por tanto más casos que llegan a juicio. La Fiscalía de Urense, al igual que los juzgados de instrucción y la audiencia provincial, son un buen termómetro del alcance de los delitos sexuales en una determinada jurisdicción. En 2021, el último año con cifras cerradas, se constató un importante ascenso de este tipo de criminalidad, un 65,70% más en contraste con años anteriores. Según el Ministerio Público, aumentaron los porcentajes de los delitos y agresión sexual, los abusos y los abusos sexuales a menores de 16 años y se mantienen los porcentajes en los delitos de acoso, prostitución de persona menor o incapaz, prostitución de persona mayor de edad y utilización de menores con fines pornográficos. En ese año hubo 73 denuncias contra la libertad sexual en la provincia, incluye acoso, abuso, agresión sexual, exibicionismo y prostitución. Cinco fueron agresiones sexuales y diez violaciones. La tendencia alcista sigue en 2022, con un 38,6% más en la primera mitad del año, según el Ministerio del Interior. Las audiencias de las seis ciudades gallegas han constatado de forma unánime que los casos más juzgados en sus salas son los abusos a menores de edad, la mayor parte víctimas de familiares. Así, en las vistas orales celebradas a lo largo de 2021, se sentaron en el banquillo, trece hombres acusados de abusar de las hijas de sus parejas, seis por abusar de sus hijas, otros seis de sus sobrinas y tres de sus nietas o de las nietas de sus parejas. Además, se celebraron once juicios por agresiones sexuales, ataques sexuales con violencia o intimidación. O campus acolleu un encontro no que se debateu sobre se o AVE un oportunidade real para as cidades as que chega. Neste coloquio participaron o presidente de Copasa, o xerente de Caldaria, e o arquitecto Juan Cabanelas. E a alta velocidade unha oportunidade real para todas as cidades as que chega? Con esta pregunta de fondo, celebrouse este benres na Facultade de Ciencias, Empresaria e Turismo do Campus de Urense, a primeira edición dos Encontros no Campus, centrado en este caso na temática do desenvolvemento e as infraestructuras. A cita organizada polo profesor do centro, José Ángel Vázquez Barquero, contou coa participación de José Luis Suárez, presidente de Copasa, Juan Cabanelas, arquitecto, e Javier Soto, xerente do Grupo Termal Caldaria. O que se pretende con esta actividade, que lleva por nombre Encuentros en el Campus, é reafirmar algunas de las funciones que tiene a universidade. Eu creo que unha moi importante función é a de foro de debate, foro de reflexión, e outra é a de punto de encuentro entre lo que é a comunidade universitaria e a ciudadanía en general. Na súa intervención, o presidente de Copasa salientou que o AVE un medio de transporte de media longa distancia que entra en competencia con outros medios de transporte, no caso de España principalmente coavión, e que fai medrar os desechos de movilidade da xente. Todas as infraestructuras de comunicación suponen unha oportunidade sempre para as cidades que articulan. A alta velocidade ferroviária é unha gran oportunidade para a cidades. Unha oportunidade que pode ser positiva ou negativa. Entón, vai depender máis de nós, dos orrenzanos, que esa oferta que temos que plantear de cara á xente que poda venir, ou convertirnos nós en un polo de atracción de xente, mellorando os servizos, con un planeamiento acorde que mejore a situación da cidades. Eu creo que hai moitos deberes que deberían de estar moitos já hechos e van a llegar con retraso. Creemos que é estratégico. Cuanto máis mejoremos en as comunicaciónes, cuanto máis mejoremos, máis oportunidades van a surgir. De hecho, están surgindo já oportunidades. Isto se nota, non? Pola súa banda, o arquitecto Juan Cabanelas tamén incidiu unha idea de que os efectos do AVE van depender do que os orrenzan seixan capaces de facer, polo que apostou por realizar unha reflexión colectiva do que se pode ofrecer de xeito competitivo como cidade e como provincia. A subida de costes marca un novo récord en exportaciones. As ventas exteriores suben a 904 millóns de euros hasta septiembre, un 25% máis que en 2021. Ourense marcou en septiembre un novo récord en exportaciones. O acumulado hasta septiembre, cifra en 904,8 millóns de euros. As ventas exteriores, un 25,5% máis que en o mesmo período do ano 2021. O mes, por sí mesmo, tamén foi histórico. As exportaciones alcanzaron os 105,4 millóns, unha cifra superior aos 89,1 de setiembre de 2021. En cuanto a sectores, o máis reseñable en as exportaciones é o das semifacturas non químicas, sumando casi un tercio do total. E en cuanto ás importaciones, destaca o de bebidas, alcohol e tabaco. As cifras récord non se deben exactamente a un despegue da actividade económica da provincia, sino á inflación. O demuestran os índices de precios por os que as empresas españolas venden e compran fora. Según os datos que ofrece o Instituto Nacional de Estadística, as facturas das exportaciones subieron un 16% con respecto ao ano passado, mentre que as compras feitas desde España son un 28,8 máis caras. Parte da industria corrobora os datos. Por exemplo, o sector da pizarra, unha dos máis prominentes na provincia, leva meses sofrendo unha tendencia a la baja en as toneladas que salen ás extranjero. Aún así, o incremento das facturas hace que a tendencia dos importes sea maior en comparación ao ano 2021, unha tendencia que continua. A compraventa de vivendas segue a alza en Ourense, un 27% máis. Durante o mes de septiembre se cerraron un total de 158 transacciones deste tipo en a provincia. A compraventa de vivendas subiu un 6,9% o pasado mes de septiembre en relación ao mesmo mes de 2021, hasta sumar 57.333 operaciones, a maior cifra en un mes de septiembre desde 2007. Con respecto á provincia de Ourense, a cifra se situou en 158 transacciones, un 27,42% máis que no mesmo período do ano 2021. Con o avance interanual de septiembre, a compraventa de vivendas encadena 19 meses consecutivos de tasas positivas. Non obstante, o crecimento das operaciones se moderou 8 puntos con respecto ao repunte interanual de agosto. O 92,4% de as vivendas transmitidas por compraventa en o noveno mes del ano fueron vivendas libres e o 7,6% protegidas. En os nove primeiros meses del ano, a compraventa de vivendas ha aumentado un 18,3%, con avances del 21,3% en o caso das vivendas de segunda mano e do 6,6% en as vivendas novas. Manuel Baltar recibiu na Deputación de Urense a representantes da Confederación Nacional de Municipios do Brasil. A Deputación de Urense a Confederación Nacional de Municipios do Brasil estuda líneas de cooperación con xuntas alrededor de avanzar en políticas públicas máis eficaces do desenvolvemento humano social-económico das comunidades locais en materias clave como as políticas de igualdade. Coñecendo cales son as condiciós nas que se desenvolve a política a todos os niveis no Brasil e exhibindo tamén os avances que neste campo temos feito tanto en España como en Galicia e mesmo en Urense nos últimos anos con o seu plan de igualdade sobre todo ese asesoramento precedente que facemos os concellos cooperando con iles técnica, económica e xurídicamente. Ambas institucións sinalan intereses comuns en materias como a Xenda 2030 que requiren de alianzas estratégicas para a súa consecución. Manuel Baltar e Tania Zilkowski valoran que o intercambio de conhecimentos e de experiencias sobre diferentes políticas e iniciativas públicas ideadas e executadas dentro de distintas cosmovisións é instrumento decisivo para o avance máis rápido e seguro na obtención de máis e maiores resultados nos objetivos de desenvolvimento sostible. Estamos aquí en unha visita institucional e aproveitando para unha troca de experiencia entre os nosos países principalmente das nosas prefeitas já tivemos vários seminarios aquí. El Izeo de Urense acogió a última edición do Foro de la Región centrado en a figura de Antonio Escotado e con o título de adiós ao filósofo da liberdade. Este viernes por la tarde quatro expertos sobre a vida e a carrera de Antonio Escotado protagonizaron o Foro de la Región con o título recordando ao filósofo da liberdade. O coloquio estuvo moderado por Jorge Escotado unha dos filósofos de Antonio. En a ponencia participaron o periodista e director da Contracrónica Fernando Díaz Villanueva que se centró na vida do filósofo. O abogado e ex-parlamentario de Ciudadanos Juan Carlos Girauta que tratou principalmente as suas posturas políticas e económicas. E o youtuber Sergio Candanedo conocido como un tío blanco hetero que abordou al protagonista deste foro de unha forma máis sociológica. O delegado territorial da Xunta visitaba esta maña unha das 69 empresas da provincia beneficiarias do programa EMEGA de Emprendimento Feminino. O programa EMEGA comprende axudas dirigidas a apoyar a posta en marcha a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres. Tamén medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida personal, familiar e laboral, así como ao acceso a servicios específicos de información, asesoramento e orientación empresarial, co obxeto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos. Elena Ribao é unha das beneficiarias da convocatoria deste ano. Unha convocatoria récord de 4,4 millóns de euros que puñamos en marcha na primavera deste ano incrementándose un 34% os fondos e que no caso da provincia de Orense supón un total de 69 negocios con emprendedoras femininas, un total de 115 traballadoras femininas que dos cales se ve beneficiado este programa. Catro líneas integran o programa. O programa que como digo favorece a contratación feminina favorece a recuperación tamén do emprego fomento de emprego tan necesario neste período de pospandemia e unha crisis de inflación que estamos a predecer de materiais. Unha línea emega que ten catro unha orden emega que ten catro líneas a línea emprende que para favorecer a aseración de novos negocios de emprego feminino a línea activa da que se beneficia este negocio que permite a consolidación fomentando ese emprego femenino a línea ITEF con melloras de innovación para mellorar a innovación melloras tecnolóxicas para os negocios e logo está tamén a línea de conciliación que tamén beneficia e que é complementaria a todas as anteriores que permite activar medidas de conciliación a reducción horaria para facer conciliar a vida familiar. A clínica de Helena Rivao leva oito anos aberta estas axudas permitenlle seguir avanzando. Auxúdanos a todas as que queremos emprender porque é moi difícil a veces conseguir financiación e demais cos bancos con o cual podes invertir este dinheiro en o que queiras podes invertilo en investimento podes invertilo en personal podes invertilo en calquera idea que teñas nova porque esta por exemplo é unha línea activa que non é simplemente para emprender senón para seguir mellorando dentro do negocio penso que eso é moi importante. O ano pasado embecei a formar medicina estética para odontólogos necesitaba montar un gabinete comprar alguna máquina contratar a dúas personas máis e activar o negocio. Presentación esta mañada o proxecto de compostaxe comunitaria diseñado pola Deputación de Ourense para os Consellos do Carballiño Pereiro de Aguiar e Xinzo de Limia. A Deputación ten asumido o servicio de recollida de residuos en 55 Consellos. Agra tres deles Carballiño Xinzo Pereiro de Aguiar participara nunha experiencia pioneira un proxecto de compostaxe colectiva. Así mediante o compostaxe tenderíamos a unha alternativa igual de eficiente que a de implantación dun contenedor especifico para a recollida de materia orgánica xa que en ambas disminúe igualmente o impacto ambiental que xenera nun xestenar de modo independiente. Sen embargo a diferencia do quinto contenedor o compostaxe en zonas moi rurais e con alto grado de dispersión permite reducir drásticamente o elevado custe operacional e de gasto que supón crear e manter unha línea de recollida separada para unha nova fracción e incluso evidentemente a emisión de CO2 nos camións que van a facer esta recollida. O proxecto ten dúas fases nesta primeira van se colocar composteiros en determinados puntos dos tres concellos onde os veciños e veciñas deberán depositar os residuos orgánicos da quinta fracción que a Unión Europea obriga a separar a partir de 2023. O proxecto piloto permitirá a Deputación de Ourense e aos Concellos Delegantes avanzar na compostaxe comunitaria procurando unha mellor solución para os residuos orgánicos xerados norfogales ao mesmo tempo que contribuirá en evitar a deposición de restos vegetais de podas nos contenedores municipais ou na vía pública. A segunda fase será da avaliación dos resultados obtidos nesas novas sillas. A iniciativa está prantexada para avanzar na compostaxe comunitaria procurando unha mellor solución para os residuos orgánicos xerados nos fogares o mesmo tempo que contribúe evitar a deposición de restos vegetais de podas nos contenedores municipais ou na vía pública. E o que pretendemos é entre todos dar a conhecer entre as administracións lóxicamente dar a conhecer a ciudadanía e a importancia da compostaxe comunitaria para favorecer esa economía circular e evitar que esa bolsa negra se encha moitas veces de residuos que se poden aproveitar despois para ese compost volverlo a utilizar nos hortos e nos pequenos xardins. A provincia de Urense presenta novos productos turísticos de la región de Limian e Intur. El Inorde participa por segundo año consecutivo en la Feria de Referencia de Turismo de Interior de España en Valladolid para promover en este mercado de proximidad los recursos asociados a la marca turística de Urense como son el patrimonio prestando especial atención al entroido y a sus máscaras o el termalismo con el innovador programa de termalismo social que promueve la diputación de Urense. La provincia de Urense está presente por segundo año consecutivo con Espacio Proctor la feria de referencia para el turismo de interior en España. El año pasado los visitantes de este mercado tan próximo a nuestro territorio mostraron un gran interés por nuestro patrimonio inmaterial y por recursos turísticos muy especializados. Por eso en esta nueva edición traemos como cabecera la máscara de Urense de esa figura asociada a nuestro patrimonio inmaterial por supuesto termalismo con el programa de termalismo social y la posibilidad de llegar el tren desde Zamora a una hora y cuarto solamente y desde Madrid a dos horas y cuarto de Urense y la presentación de nuevos productos turísticos creados para comercializar la región transfronteriza de la línea con la alta línea la baixa línea del parque del sureste y nuestros socios transfronterizos del norte de Puerto Vall Debido al potencial que está teniendo Urense actualmente pues vamos a crear unos paquetes turísticos que ya nos tenemos montados y los vamos a distribuir en toda la península vamos a sacar productos en la región de Limia con el proyecto de Interreg y mezclando los destinos que tenemos en la zona de Urense y Portugal y los vamos a distribuir en todos nuestros clientes Los paquetes turísticos que fueron estrenados hoy van desde los 340 euros incluyendo una serie de circuitos por distintos lugares del territorio combinando recursos por ejemplo en una línea turismo de deporte y aventura en otro turismo cultural con turismo arqueológico un paquete centrado en el turismo cultural con salud y bienestar o existe la opción de combinar cultura y naturaleza y aquellos que combinan turismo gastronómico y enoturismo o el paquete que mezcla turismo gastronómico con cultura Pues esto ha sido todo por hoy les dejamos ahora con la previsión meteorológica de Susana Bayo para este fin de semana que pasen una buena noche nosotros nos vemos el lunes a la misma hora adiós de Susana Bayo de Susana Bayo de Susana Bayo Gracias por ver el video.